Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo, tutorial o llamarlo como queráis en el que os voy a hacer, hoy domingo, voy a hacer un aperitivito que en mi casa es bastante común, los domingos al mediodía hacer un aperitivo para antes de comer si, aperitivo antes de comer, comer antes de comer de tontos, si, pero es algo típico que solemos hacer siempre y como no, pues hoy también vale, consiste en aceitunas alineadas a ver, diréis, aceitunas alineadas, las aceitunas ya vienen alineadas si, vale, llamarlo Z, chicos, llamarlo Z yo que os voy a decir a ver, son aceitunas normales, no son de esas tipo que ya vienen alineadas de por sí sino son aceitunas normales tipo manzanilla como veis aquí, tipo manzanilla, goldán y negras todas con hueso, las podéis comprar sin huesos y hacerlas sin huesos o de una sola variedad yo cojo las tres, pues porque nos gustan las tres variedades y oye, pues es una forma de hacer un aperitivillo entonces, dentro de estas que ya no son alineadas de por sí sino vienen, a ver, que sí que vienen alineadas pero entenderme, que no vienen con un aliño extra que se venden ya así como las del abuelo o las chupadeos o la... que vienen con... que pican y cosas de esas esas son a mi manera, por decirlo de alguna manera que nos gusta bastante en casa, vale entonces, los ingredientes que vamos a usar son ajo y cebolla en polvo, orégano o sea, perejil, orégano, pimienta, aceite, limón y pimentón dulce, vale podéis vosotros echarle lo que queráis también me gusta echarle romero que por cierto, no lo he sacado y lo voy a sacar porque... romero no, tomillo, perdón tomillo, me gusta bastante con el tomillo lo voy a hacer con estos ingredientes entonces, lo primero vamos a hacer la mezcla en nuestro tupper aparte es un par de cucharitas de aceite de oliva realmente la cantidad es más pero es que según hijos está el aceite de oliva vamos a ir racaneando en usarlo porque vamos lo voy hasta a escurrir con el dedo lo voy a dejar así para que vaya escurriendo porque es que me da verdadera pena el cómo está el precio del aceite de oliva entiendo que a vosotros os pase lo mismo pero... uff bueno, ya os digo una cucharadita de limón exprimido a ver que no hace falta que lo compré que si tenéis limón pues luego echáis yo es que ya sabéis que en mi casa el tema de los limones es que se me ponen malos entonces o compro de estos o lo hago yo lo exprimo directamente y hago cubitos de hielo bueno, ya sabéis cómo es mi forma de actuar aquí en casa el ajo y cebolla en polvo que yo suelo hacer yo por cierto ya me estoy quedando sin ello y me toca hacerlo otra vez no voy a usar mi cucharita de siempre sino para que lo veáis más bien es una cucharadita de esas de café pequeñas lo mismo con el perejil yo ya sabéis que todo esto lo compro no fresco porque es que no me dura fresco o sea orégano este me lo ha traído mi madre de la parcela por lo cual más natural imposible el tomillo un poquito de pimienta molida negra un poquito y me pasa a tres pueblos eso sale mucho y pimentón de la vera del bueno aquí de España el buen pimentón el de la vera el mejor lo siento por el resto que me estéis viendo o escuchando pero a ver a pa' gustos los colores y para mí el de la vera es el mejor vale, estoy viendo que me he quedado un poquito corta vamos a echarle un poquito más de aceite quiero racanear pero una cosa es racanear y otra cosa pues que pues eso que no se pueda entonces le vamos a dar bien creo que le voy a echar incluso un poquito más de limón porque hay que ser rata pero se puede ser agrador pero las cosas bien hechas bien quedan ¿verdad? entonces nuestra mezclita ya la tenemos hemos hecha ahora vamos a coger nuestras aceitunicas olivas o como os dé la gana llamarlas como las llaméis cada uno en vuestra zona aquí en Madrid aceitunas o por lo menos donde yo vivo hay gente que las llama olivas sí, olivas vamos aceitunas las cogemos a ver no me llame guarra en mi casa y es para mí principalmente así vale pues más o menos las manzanillas por ahí van a ver para mí porque bueno me ha ido trabajando por lo cual vamos a hacer la duda que lo vamos a comer porque al pequeño ni de coña le das los aceitunas las global estas son más grandes por lo cual caen unas pocas menos que si es que no se pueden coger oi etapa me sacaba habéis visto este truquito de meter el cuchillo sacar el aire y hacer un lo mejor del mundo y las aceitunitas niñas a ver las aceitunas y variedad de aceitunas podéis echarla que os dé la gana pero eso sí claro las que no vengan como os digo que vienen ya aliñadas de por sí porque a ver echar unas chupadeos con esta aliño pues eso es alejio aquí y en Roma y en todos lados entonces una vez que ya hemos echado nuestra mezcla de aceitunitas pues echamos nuestro aliño directamente así tal cual esto os recomiendo que lo hagáis por lo menos como una horita antes de comerlo porque así coge bien las aceitunas el aliño uy leches coge bien las aceitunas el aliño y queda bien todo el saborcito en ellas entonces a ver por eso una horita antes más menos y esto estaría perfecto para comer así las dejamos ahí como os digo reposar una horita y esto con unas patatas fritas chicas de estas de bolsa o las puedes hacer tú mismo en el microondas o en la freidora del aire esto con unas papas esta vamos para chuparse los dedos pues nada amigos espero que os haya gustado el vídeo darle like mirar que pintaza esto es pintaza darle like compartir suscribiros y nos vemos en próximos tutoriales chaito besos chau chau